17 de diciembre Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Esdras capítulo 3 versículo 4 La gloria del Señor La fiesta de las cabañas fue la última de las fiestas solemnes instituidas por Dios mismo. También fue llamada la fiesta de la cosecha, porque cuando se celebraba, todas las cosechas terminaban. Era el tiempo de descanso. Fue la fiesta más alegre porque destacó la fidelidad de Dios en el presente, sosteniendo a su pueblo al otorgarle excelentes cosechas, como en el pasado, durante la peregrinación en el desierto recordada por las cabañas en las que los israelitas fueron a vivir durante los días de esa fiesta. La fiesta fue verdaderamente alegre cuando se celebró de acuerdo a como estaba escrito, en obediencia a las palabras de Dios. El verdadero creyente, de hecho, se regocija cuando vive en obediencia a las sagradas escrituras. Hacer la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos, no es una carga para los nacidos de nuevo, sino una causa de gran gozo. El mismo Esdras escribió, Si realmente quieres disfrutar, lee la Biblia y pone en práctica cuanto está escrito, con la ayuda del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!